Soñar con amar de verdad Hablar a quien quiere escuchar Oír con ternura increíble Palabras que hablan de paz Tener ante todo una fe Creer lo que no puedo ver Poder alcanzar una estrella No importa lo lejos que esté Ese ideal, mi estrella fugaz Es mi sueño imposible Y lo haré realidad Soñar por soñar Nos ayuda a vivir Y lograr lo imposible es el fin El camino a seguir Y yo sé Que si logro ser fiel A este loco ideal Algo bueno tendré a mi favor Cuando llegue el final El mundo podrá ser mejor Un hombre cumplió su misión Luchó hasta el último aliento Y al fin Una estrella alcanzó El mundo podrá ser mejor Y al fin El mundo podrá ser mejor Gracias por ver el video.